y también porque porque le caerón ahorita está la situación de que si sos bicho y te miran pinta de que puede ser callejero bandillero esa cadena anda vamos a meterte en Sevilla ahorita y a ver como va a venir y mire, ayer no se quien estaba, ayer no se, porque yo estaba viendo un montón de estados de amigos que estaban en el baile chula, voy a decir que no pasa nada, anda, anda, anda en la moto, dale, dale, ajá, dale dale, mire desde el hospital ni conozco a Sevilla ayer estaba viendo un montón de estados de unos amigos que estaban en el baile pero todos estaban poniendo que si iban, iban a raspar el pelo, a ver cuantos policías iban a raspar el pelo ayer andan maquina también y ya se iba que agarraron un montón de bichos así, con los pelos así todo desofendido y agarraron un bichos así, le pegaron en esto de aquí y lo doblaron de un sol, le agarraron la historia y empezaron con la piedra ajá, le están quitando tu máquina también piense que vaya, muchos de ustedes no saben apreciar el trabajo que tiene, verdad, pero eso es muy importante en estos casos, imagínense, lo tienen el trabajo prácticamente en la casa y los que son de lejos tienen hasta donde vivir, hasta hasta casa tienen aquí prácticamente donde vivir imagínense que hubo un muchacho de acá de lo que trabaja de albañiles que iba del trabajo y solo porque iba con una de las gorras rectas que usan, más o menos, bueno esto no anda vaya, solo, solo porque andaba, iba y con chor y con zapatos y con una mochila iba con la gorra así recta de las rectas que usan como moda en Estados Unidos acá prácticamente la usan muchos pandilleros, verdad, entonces, o al menos es la fama que tienen entonces, que cree que le pasó al pobre muchacho está en el bote, solo por sospecha de pertenecer a pandilla y va a pasar por lo menos, por lo menos, por lo menos ahí un mes y va a estar prácticamente sufriendo lo que están sufriendo, o pasando, mejor dicho con la comida racionada, tratados como que son nada, como criminales ya empezaron a salir ya bastante pero, ayer hicieron primer juicio, de 164 salió uno o sea que ahí, sea o no sea, te dieron la pinta, te van a decir que sos y imagínense más cuando el presidente, con eso de que no pueden ni ver la luz del día también al pobrecito también le va a tocar por eso mismo si salieron uno de una empresa también ah, también, ah, lo que agarraron con camisa ajá, con camisa de uniforme andaban unos de trabajo y se los llevaron ajá, yo vi en la foto como aparecían ahí pero mire, con el muchacho que trabaja aquí fue Chuy fue el otro, el encargado de los trabajadores andaba Elías también ahí viendo que podía hacer y nada, no sueltan a nadie o sea, si al diablo ven a Ramos de San Salvador, allá estuviera y, si le vea, así como dice que estaba el soldado no hombre, reportado, reportado, reportado se lo llevan y no se puede hacer absolutamente nada reportar, reportar es que, digamos, que le dan los datos y la información lo mandan a nosotros a veces el número de detenido y si está tachado o algo así entonces ya le mandan antecedentes o algo ajá, pero mire, ahorita prácticamente ahorita, ahorita no están averiguando si tiene antecedentes o no o sea, no más tenés solo porque le ven la pinta ya ve que mire, yo siempre he dicho la verdad un joven, bicho lo que sea si anda bien vestido como tiene que ser no te van, de la primera te van a llevar así por así pero si ya das la sospecha y andas con chores, flojos los cortes de pelo, con rayas este, andas con esas gorras rectas y con cadenotas y todas o sea, definitivamente te van a llegar y te van a agarrar y te van a dar si no te llevan, te van a dar una paligada camarada de respeto ya era mañana que yo venía para acá trabajaba estaba un baboso allí llenando llenando una quirumba pero estaba enfrente para donde yo me iba a meter pero mire el de aquí el pelo así la chocha jajaja 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 este día dijo que había ido a la cancha o no se como el siguiente día llegaron a jugar el siguiente día llegaron a jugar y bajaron a todos los después que te habías cortado el pelo? si, después que anduve aquí yo el domingo ajá digamos que va entre sábado si imagina y nos hubieras cortado el pelo sábado y el domingo voy a jugar allá por la por la echadura y fueron a la barba allí los bajaron y yo no había ido y yo te hacía andaba el pelo y me dijeron todo para si hubieras ido vos me hubieran hecho esa partida ajá es cierto imagínese 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 este bicho dice que nada porque nunca se andaba haciendo las rayas en la cabeza primera vez primera vez que se andaba haciendo las rayas y vaya uno debe ser inteligente va y puede ser que en otros países en Estados Unidos es una moda y cualquiera se lo puede hacer pero aquí aquí no estamos allá estamos en el salvador y ahorita prácticamente ya con eso llama la atención de los soldados policía y te van a agarrar papá pero allá no está lo que está aquí por eso le digo mire franklin hasta agarrar una mañana cortársela aquí mira y yo estoy diciendo me he cortado el pelo no ahorita como un pomado sería jajaja jajaja una recta ponerte en el 6 billorita si así de que mira lo que pasa de que la que pasa es que un policía nunca te va a llegar de buena manera en situaciones así porque primero ellos no saben si vos sos o no sos o lo que sea entonces ellas llegan prácticamente llegan a intimidarte va que si vos tenés algo te llegan y te despojan prácticamente de todo de un solo entonces no creas que te va a llegar bueno niño buenas tardes buenos días mire le puedo hacer una pregunta usted anda en cosas de pandilla no es así ajá ahí estaba tomando un fresco una vez con un chero platicando así cosas y llegaron los soldados que cabalitos del carro que metí ahí los llevaba y cabalitos la pierna enfrente de nosotros y nos pusieron mano arriba y me revisaron el teléfono ¿saben en que conversación se había metido? ajá en la del pollo jajaja y solo que solo mi amor cosas así me decían jajaja jajaja mire ayer cuatro llevaban a los policías en la tarde para abajo jajaja y por eso es que no sale dame precios que no va al cine por eso no hay dice Kevin que los tatuajes de él no son malos ni nada de eso pero ahorita no andan viendo y yo el día que quiero sacar a alguien más tu voz más la voz tuya no es lo que estábamos hablando con el gordito tal vez aquí porque es una rural lo ven pero en San Salvador ya cuando sacaron los soldados ya es común ver los soldados los sacaron la primera vez que sacaron los soldados si fue como que ellos venían jajaja lo mismo el cincho el cincho ya me perdió y me puso ah con la alejandra estoy viendo solo la marca mira la alejandra ayer la nada y vos mira a vos Kevin que hagamos de una duda dicen todas estas bichas que donde cambias calzones si pero cambio pero lo lavo en la noche pero si es verdad no 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 entonces espérame espérame si es el mismo pero si lo lavas pero si es el mismo todos los días no 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 pero tenes otro o tenes solo el mismo no no es que los otros se me encogen son cosas así no he comprado no he comprado no he comprado pero si fueste a ver si comprar pantalones porque no compraste dulces pues y zapatos o sea el mismo anda mire coco de mire comando aquí de hierra bueno chicos y chicas no sé que le han servido pero hay algo y servido que que hay para almuerzo a sopa de pollo y está rica sirena a la raya no manca yo huevito 8 piezas 8 piezas yo no vale pues la regalo toda suya dele sin miedo esto se vinieron desde las 10 y media yo me estuve las 10 11 12 un 2 4 horas estuve yo solito ahí pero no estoy en la calle me pasaban pues sí y el muchacho vigilante que estaba ahí un niño y usted se ha perdido y yo más que afligido y a cada ratito vale a la demás y como habían perdido a nantes no caíste vos ahí por sospechas de algo si es la gana